Necesitábamos tener una canción, un himno, que recuerde la independencia de quienes dominaban en ese tiempo todo nuestro territorio argentino. Y el león ese que nos invadía y los colores que no pertenecían aún a nuestra Argentina, fueron sacadas con distintas batallas, con distintos héroes de la patria. Pero hoy, como está cambiado todo, a lo mejor empezamos a descubrir que Belgrano no era tan Belgrano, que Sarmiento no era tan charmiente, que San Martín no era tan San Martín, en cuestiones de querer despotricar las cosas y descubrir que este tiempo de democracia es el mejor. En este tiempo de democracia que nos toca vivir con muchas necesidades que todavía no se cumplen cuando nuestros suelos, nuestras riquezas, todo lo que tiene que ver con lo que produce nuestro suelo, con nuestra ganadería inundada, con las pocas cosas que no podemos vender, con las cosas que van y venden a otras partes del mundo, cada uno de los que tienen el poder y detestan el poder hoy de poder decidir sobre la decisión de muchos argentinos. Tristemente, hoy en el Día del Himno Nacional Argentino, ojalá que sirva para que podamos seguir ejerciendo y viviendo esa soberanía que cantamos siempre en todas las fechas patias, nos hinchamos el pecho, cantamos más fuerte y somos más patriotes y descubrimos que otro no sabe el himno y así sucesivamente se van contando las historias, pero marca paz, libertad, soberanía, trabajo para todos y cada uno de los argentinos e independencia de todo y otro poder que no tenga el color celeste y blanco de esta nuestra Argentina. Y en este himno nacional argentino también seguimos pidiendo la soberanía, esa soberanía que está en las Islas Marinas. Por eso les decía, no quieres ser una clase didáctica de historia, profesor no soy, simplemente un ciudadano argentino que ocupa una barca, gracias a la posibilidad de muchos ciudadanos de San Pedro de Cucuy, y que nos sentemos a pensar que esa paz, libertad, trabajo y soberanía debe ser para todos los argentinos en este Consejo. Así que, para celebrar nada más y para decir que en la historia hubo músicos, porque fue diputado, hubo gente que pensó, hubo otros patriotas que pidieron una canción que nos identifique y de esto pasaron 204 años. Gracias, señor Presidente.